En este encuentro académico, el ministro de Agricultura explicó que los tratados de libre comercio representan oportunidades para algunos productos agrícolas colombianos, como las frutas y las hortalizas, y desafíos para otros sectores como el arroz, el cual debe reconvertirse para incrementar su producción y eficiencia. No tiene justificación que el arroz que le está llegando a los consumidores colombianos sea 30 y 40% más caro que el que le llega al consumidor ecuatoriano o al consumidor peruano. Colombia hace parte de los 12 países del mundo que cuentan con la cantidad de tierra suficiente para extender su frontera agrícola, garantizando la autosuficiencia alimentaria, permitiéndose exportar productos agropecuarios a diferentes destinos y producir biocombustibles. Hay cinco cosas importantes que FAO va a celebrar. Uno en relación a la disponibilidad de la seguridad alimentaria, para nosotros es importante. El otro es el acceso de la seguridad alimentaria. También vamos a trabajar en la utilización y muy importante en respecto a la sanidad. Otro de los planes gubernamentales que estimula la seguridad alimentaria es el programa de desarrollo rural con equidad DRE, el cual financia la siembra de alimentos básicos en la canasta familiar y estimula la competitividad de los pequeños productores.